Yo creo que la manera que la vida acaba. La vida está de nuevo en la viña, pero la vida está creciendo más y más todo el día. Y en el último año la crece es Ropi. Ropi tiene más interés en la viña. Es un mundo espectacular. Y también la vida no tiene nada más mejor para combinar un plato perfecto con la viña. Para tener la harmonía. Para disfrutar de la viña más y de la plato más. Para tener una experiencia completa. Sí, sí. Ya no tengo participación de turistas. Puedo publicar también aquí en la Verdesen. Para los turistas también tienen una oportunidad de disfrutar de los chefs que tenemos aquí.